Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Lo primero, espero que la cena os haya gustado y bueno, y esto no lo espero. Seguro que lo vamos a pasar, vamos a seguir pasándolo muy bien esta noche. Este año me toca a mí hacer el fin de año, por lo que me han dicho. Deciros que un año más volvemos a batir récord. Este año repetimos con el Challenger, repetimos con un éxito increíble en el campus de verano, en el Stage, y hemos incorporado para este próximo año un Future de 25.000, vamos a hacer también un ETA. Bueno, el caso es que aquí Tony nos tiene un poco locos a todos y cada día quiere hacer nuevas cosas y nuevos retos. Pero bueno, creo que es el éxito de esta gran familia que formamos entre todos. Y la verdad es que, bueno, creo que es la forma de seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para terminar, antes de dar paso la palabra a alguien que hace mucho tiempo estuvo aquí con nosotros y que de nuevo cada día está interviniendo más, quisiera un poco dar las gracias a EQUELITE. A EQUELITE en todo su contexto. ¿Qué significa EQUELITE? EQUELITE que muchas veces muchos lo preguntan. Pues EQUELITE es equipo de élite y a esos son los que quiero dar las gracias. A toda la élite que hay aquí. La élite desde la cafetería, desde la gente de mantenimiento, desde la gente de la oficina, desde todo el personal, la seguridad, todo el personal que participa en todos los eventos que hay en esta academia y, como no, a todos los entrenadores. Bueno, creo que eso es lo que nos diferencia de todos, que somos un equipo de élite y por eso somos los números uno. Y aquí os dejo ya para que les pidan estas navidades. ¡Hasta luego! Hola a todos. Bueno, ya era hora que yo apareciera por aquí y pudiera despedir este año 2019. Bueno, que me han contado que ha sido todo un éxito. Bueno, a ver si me sacan a mí con Lima en su Instagram. Y bueno, ya veremos a ver. Nada, desearos a todos unas felices navidades y un próspero 2020. ¡Que haya mucho éxito! ¡Hasta luego!